...de la prensa que les están haciendo una foto, por favor, majestades, acérquense un poquito delante para que nuestros compañeros de la prensa les puedan hacer una foto, ahora os recuerdo saludando, si son tan amables. Y ya está aquí también la alcaldesa de Sanobía que va a dar la bienvenida a los Reyes Magos y a todos ustedes, Clara Martín, le pido la palabra. Muy buenas noches, Elena, dar la bienvenida a los Reyes Magos que hoy nos acompañan aquí a los pies de este bienvenido de acueducto. Espero que hayan disfrutado de esta magnífica cabalgata y animar a los más pequeños a que vuelvan a subirse a las rodillas de los Reyes Magos que me chivan, que están ansiosos de poderos recibir a todos nosotros. Felices Reyes a todos. Una foto de familia, por favor, con los Reyes Magos y la alcaldesa. Un poquito más adelante, por favor, para que nuestros compañeros puedan captar mejor esa estantanía. Un poquito más adelante, por favor, para que nuestros compañeros puedan captar mejor esa estantanía. Gracias.